Hace meses que íbamos a ganar estas elecciones, a pesar de todas las trampas, todas las mentiras, a pesar de todo el abuso de poder y de sus millones de pesos desviados para ayudar a su candidata. También hago un respetuoso y enérgico llamado al presidente López Obrador para que respete el voto de los mexicanos. Dado que hay gente que está votando y por respeto a los ciudadanos que siguen en las casillas contabilizando las actas, esperaremos los resultados oficiales del INE. Simplemente para que ratifiquen este triunfo. Presidenta, 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 presidenta. Finalmente, a las mexicanas y mexicanos les digo muchas gracias. Gracias de corazón. Vamos a defender su voto. No nos vamos a dejar. Vamos a defender esta victoria. Gracias por su voto. Gracias por su confianza. Gracias por acompañarme en este largo camino de Tepatepec al Palacio Nacional. Gracias.